mhm, mhm, etc ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que inundar así? Bien así ¡Avechín! 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 ¿Ve van todo pato? ¿Ve van todo pato? Me remande como un mogulico ¡Ah! Pero tirale, a eso, muy bien Muy bien, muy bien Por lo menos lo mataron, boludo La concha de su mamá No, no, me remandé La concha de la lora Uh, casi, eh Uh, casi Ah, casi Tomá, gato Uh, le di a lo otro, la puta madre Defendeme, hijo de puta Ven, ven, ven Vete que es modólico, se come todo, boludo Aquí va un poquito, viste Da igual el cosa de Benko es la poronga Dale, no le doy ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? Pero Qué juego de mierda, boludo Qué juego de mierda ¿Por qué me pongo a jugar esta poronga? ¿Cómo no le doy? ¿Qué salta? 30 mil Eh Taquete parió Esperá, andate para atrás Forro, hijo de puta Tomá la concha de tu madre Y se va, y se va Porque es un forro Qué hijo de puta, boludo Si salvan a los dos de vida ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios No, no, no Si es un hijo de puta, boludo ¿Qué le va a hacer? Taquete parió Tengo una Leblanc Es una pete de mierda Mogólico, farmeá Son nivel 5, hijo de puta Pero por culpa de él La concha de su hermana, boludo Morite Gordo de mierda La puta que te parió Mira, este forro Lo voy a agarrar El cazuche Just a tubo Y si Kazoch Morite Bien 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 son malardos boludo es obvio se escapó el hijo de puta con mi puta ay la puta que te parió ojo ojo intente intente malarda mía ojo 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 bien 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 qué hace y caza ahí wow boludo es imposible no es imposible wow boludo tanto ofidea 10-1 76-18 boludo carajo mi casa de Inés es una verdad rega si apreté la tienda dale Blanc qué hace no sabe lo que hace el teclado listo abicina abicina y apicina apicina